hola hola amigos bienvenidos a un programa más de lectofilia hoy viernes 7 de diciembre del presente iniciamos una vez más 60 minutos con la mejor con lo mejor del comentario de reseñas literarias y también con un invitado especial acá pues estamos ahora en pleno diciembre no la gente está desesperada yendo de un lado para otro compraron los regalos en fin incluso nosotros acá pues ya nos vamos a alimentar de repente nos vestimos de papá noel pero en fin algo tenemos que hacer y acá ahora voy a iniciar con los agradecimientos acostumbrados agradecer agradecer a la asociación nacional de periodistas de perú a su llana laines a don carlos lullo a don alberto correa y ahora le dejo pues le doy el pase a mi compañero perci taita hola juan hola amigos lectófilos y lectófilas amantes de los libros de la literatura pues bien como comentaba mi compañero juan iniciamos como dirían pues los cíclicos entramos ya la recta final de lo que es este 2018 y además del estrés que implica todo esto no los gastos navideños las compras de regalos algunos otros también aprovechan este mes para hacer un recuento de aquellas promesas que hicieron hace un año y ver cuántas de esas promesas han cumplido y cuántas han dejado o han pateado un poquito para el próximo año entonces ese recuento ya más o menos bueno ya se va ya se viene ese tiempo ya no pero sobre todo algunas promesas promesas por realizar en este 2019 claro creo que es lo más importante las promesas los planes los sueños que aún tenemos por cumplir y realizar así que no se me deprima este 9 de diciembre va a ser muy importante así es no pero pero bueno no se me deprima si usted no ha bajado los kilos que prometió bajar si usted no ha dejado ese vicios que prometió dejar pues todavía hay tiempo todavía hay tiempo todavía viene un 2019 que también por supuesto va a estar cargado de promesas pues bien amigos el día de hoy vamos a tener un programa especial en nuestra secuencia universo para libros vamos a resumir y analizar el cuento duelo de caballeros de nuestro escritor ciro alegría y en nuestra secuencia ciudad literaria estará con nosotros el escritor de literatura infantil y cuentista chileno luís eduardo vivero autor de libros como la jirafa margarita cumple su sueño el mono pochito el desafío de la liana y mensajes para reconstruir tu corazón así después amigos no se pierdan el programa el día de hoy ya saben a todos pueden seguirnos a través de la señal de facebook en anp radio en vivo para que puedan ver nuestro programa no sólo oírlos o si desean también escucharnos en la página web de anp punto org punto pay para aquellos amigos que tengan alguna sugerencia algún comentario que realizar y que decía que se ha leído en vivo en este programa pueden escribirnos a lectofilia radio arroba gmail punto com lectofilia radio arroba gmail punto com pues bien comenzamos con nuestra secuencia universo para libros y como siempre juan mujica nos va a leer brevemente la biografía de nuestro gran escritor peruano ciro alegría así es amigos voy a dar lectura a la biografía con los datos más relevantes de nuestro escritor nuestro escritor peruano ciro alegría basan más conocido como ciro alegría nació en sartimbamba departamento de la libertad un 4 de noviembre de 1909 y falleció el 17 de febrero de 1967 fue un escritor político y periodista peruano es uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena y por el afán de dar a conocer esta situación entre sus obras representativas son las llamadas novelas de la tierra en ese sentido es autor de las siguientes novelas por ejemplo está la serpiente de oro publicada en 1935 los perros hambrientos publicado en el año 1939 y el mundo es ancho y ajeno publicado en 1941 esta última es su su obra cumbre y una de las novelas más notables de la literatura hispanoamericana con numerosas ediciones y traducido a muchos idiomas así es y bueno también podemos decir que si lo alegría recordemos fue alumno del poeta peruano no césar vallejo es más conformó junto con él y otros intelectuales de trujillo lo que se llamó la bohemia trujillano la bohemia trujillo y que luego pasó a denominarse el grupo norte otro de sus miembros pues esto insignes fue el político víctor raúl haya de la torre es más recordemos también que decir o alegría militó por muchos años en el partido aprista peruano justamente este cuento el que vamos a hablar el día de hoy de duelo de caballeros comienza ya luego cuando va a dar el resumen pero comienza narrando la experiencia que vivió en la cárcel no en el panóptico de lima en donde hoy en día queda el centro comercial real plaza centro no es lo que antes era el centro cívico la cárcel que vivió en el panóptico de lima por haber participado en la revuelta o en la revolución de trujillo allá en 1932 no como recordarán esta revolución se hizo pues esto en contra del gobierno de ese entonces si mal no recuerdo fue sánchez cerro no y y se mató pues a cientos algunos dicen hasta miles de jóvenes estudiantes y muchos de ellos militantes del entonces partido revolucionario aprista peruano pues bien vamos a hablar sobre este cuento duelo de caballeros que fue escrito en 1953 y publicado en cuba en 1961 luego se publicaría en perú en 1963 junto con otros nueve cuentos como por ejemplo calixto garmendia que también hemos resumido y analizado en este programa y la muerte del cabo cheo entre otros esta edición se publicó con estas conocidas ediciones perdón por la redundancia populibros que se encargó pues de difundir mucho a la literatura peruana de ese entonces mucha ley además prohibida o que no se publicaba en nuestro país por razones políticas el cuento duelo de caballeros está ambientado en dos lugares como le mencioné en la prisión en el panóptico de lima y el otro lugar es en malambo esta tradicional y digamos esto pueblo o ciudad no de del rimac y en donde se lleva a cabo pues la pelea entre estos dos personajes no principales podríamos llamar así que es carita en ese entonces tenía 21 años y tirifilo de 42 años ambos eran los que se denominaba en ese entonces y creo que hoy en día también feites eran maleantes delincuentes que eran pues unos expertos en el arte de usar la navaja o el arte de comillas así es no o la chaveta como también se conoce popularmente pues bien como le mencionaba la narración de este cuento se presenta en dos tiempos distintos uno es el año de 1932 que es cuando el escritor conoció a carita cuando digamos vivía esta prisión en el panóptico de lima y luego a manera de historia se retrae el cuento al pasado y nos vamos hacia el año de 1920 que es cuando tiene lugar esta pelea entre estos dos personajes carita y tirifilo que se desarrolla además en el lugar denominado jato del tajamar el tema bueno ya luego vamos a analizar más lo que es el cuento que hemos tratado también en este programa el desafío de mario valga jiosa no tenganlo ahí presente en la memoria porque van a encontrar similitudes muy interesantes que nos van a servir para el posterior análisis pues bien vamos ahora con el resumen del cuento duelos de caballeros duelo de caballeros bueno este espacio no este en el que cuento la historia bueno me hace recordar hay un hur no esos tiempos en que narraba como su perrito y no en el narraba de cuentos pero bueno en esta oportunidad vamos a voy a dar lectura a este cuento de cielo alegría basán llamado duelo de caballeros y es así en cierto lugar de lima existía lo que sus habitantes llamaban malambo el liderazgo pero referido no a sus capacidades cognoscitivas sino a su fiereza y su pericia con la chaveta o con lo que tuvieran a la mano y que podría ser usado podría ser usado como arma uno de estos ampones era kirifilo a quien comparaban con un puma y muchos muchos le tenía respeto y algunos hasta miedo creyendo que podría cortarlos y darles muerte otro de los ampones que radicaba en aquel rincón llamado malambo era carita cuyo apelativo era conocido por casi todos y como dicen que dos soles no pueden brillar en el mismo firmamento llegó el día en que estos dos delincuentes discutieron y tirifilo no encontró mejor herramienta para provocarlo que insultó a su madre esto último enojó mucho a carita y luego de un toma y dame por parte de ambos se retaron a muerte a vista y paciencia de los adeptos a estos dos peligrosos personajes de lampa llegó el día y los dos ya estaban listos luego que sus compañeros prepararán entre comillas el campo de batalla tanto tirifilo como carita se sentía muy confiados y como el tiempo no se detiene empezó la contienda los dos se aproximaron a su rival y trataban de todo trataban en todo momento de ajustarle un chavetazo al otro sin embargo aunque tirifilo era el favorito por muchos cometió errores en sus movimientos de ataque lo cual fue aprovechado por carita y este último logró hacerlo sucumbir y vencerlo puesto que a vista y paciencia de los espectadores la sangre de tirifilo drenaba y drenaba logrando al fin su victoria no obstante carita se retiró triunfante ganándose el respeto y hasta miedo de aquellos habitantes marginales quienes ahora miraban el cuerpo inerte de tirifilo quien en otras épocas era el faite es decir el malo de aquel rincón de la ciudad de los reyes llamado por ellos como malambo así es bueno ese ha sido el resumen no voy a leerles un pequeño párrafo de cómo describe sirve alegría a este barrio malambo no barrio desde entonces hablamos de 1920 como era no el nombre de resonancia africana abarca un dédalo de casas y callejones de adobe colorido emporio del negrerío del mulataje de una más reciente echolada de toda esa chocolateada mezcolanza racial ante la cual resalta la blancura de la minoría cuyos antepasados dieron nombre a la ciudad de los reyes eso era malambo recordemos pues que antiguamente habían esos puntos críticos de la ciudad de lima hablamos del virrenato hasta las colonias uno de ellos fue ese malambo lugar en donde por lo general habitaba gente de raza negra aunque después ya en los tiempos de cielo alegría se producía ya la migración de la sierra a la capital y también fue ocupado por gente de la serranía y bueno tenemos por ejemplo cinco esquinas o monserrate esos barrios antiguos que generaban pues cierto respeto dentro de la población limeña de ese entonces y creo que también hasta el día de hoy lo interesante de este cuento es que está basado en hechos reales es decir si existió en la lima de 1920 una lucha una pelea a muerte entre dos reconocidos delincuentes llamado justamente carita y tirifilo encontré la información al respecto y bueno carita su verdadero nombre era emilio william y fue hijo de un marinero extranjero y una lavandera negra murió atropellado en lima luego de pasar prisión según el comercio lo describe el comercio lo describe de esta manera entre comillas su alma se hallaba bien templada para las riñas y el escándalo en tanto que tirifilo su verdadero nombre era cipriano moreno y según el la popularidad de esta de esta riña de esta pelea que tuvieron estos dos representantes pues del de lampa del umpanaje de ese entonces que se crearon sendos valses en honor y desprecio a cada uno de ellos uno de esos valses criollos se tituló sangre criolla y hablaba sobre el coraje de carita de emilio william decía una parte de la estrofa de esta canción también los hijos del pueblo tienen su corazoncito que el valor no es patrimonio solo de los señoritos y otro valses criollo titulado muerte a tirifilo decía lo siguiente quien a cuchillo mata a cuchillo muere ni siquiera un leve acento de dolor se oye cercano todos dicen fue un villano que vivió para tormento es un enemigo menos de la pobre humanidad que lleva a la eternidad el estigma que sabemos pues bien está claro que en ese entonces la ciudadanía estaba dividida pues entre carita y tirifilo y digamos que de alguna forma u otra sentía mayor simpatía por carita porque era una forma en que como explicó Juan en el resumen esta greca se inició porque carita quería defender el honor de su madre e incluso entre los delincuentes de esa época habían ciertas normas ciertos códigos de honor que no debían romperse y bueno por otro lado pues trataban a tirifilo como un delincuente vulgar que justamente transgredió esas normas pero bueno para entrar a eso vamos a hablar sobre el tema principal para ti Juan cuál fue el tema principal de esta historia bueno primero mencionar que es más o menos una sorpresa en lo que está informando Percy que aquellos dos personajes en realidad existieron no sabía eso bueno para mí el tema principal es la lucha por el liderazgo del territorio lo cual existe incluso en el reino animal pero que desgraciadamente también se da en grupúsculos de clases sociales más pudientes y del otro lado en el tema secundario para mí el tema secundario es la temática que también se aprecia en este cuento de Cero Alegría son las condiciones paupérrimas en que viven los habitantes y como si fuera una ruleta nadie sabe cuándo le tocará ser atacado y muerto por algún mal elemento que no respeta ni siquiera no respeta ni siquiera a alguno de sus vecinos en mi caso el tema principal es pues la justicia barrial o popular esta forma de defender el honor incluso dentro de círculos pues delincuenciales y como tema secundario pues Cero Alegría creo que trata de reflejar esto que es la vida de los delincuentes su honor los códigos de conducta que tienen pues en este mundillo etc y también es curioso ver esta este trasfondo político que refleja Cero Alegría en su obra en este cuento en específico él si se menciona cuando habla de su cárcel por ejemplo dice lo siguiente quizá tenga interés quizá tenga también me interesa notar que mi información es de primera mano la historia del duelo me la contó el sobreviviente mientras ambos cumplíamos condena en la penitenciaría de Lima será necesario aclarar que yo estaba preso por razones políticas fui sentenciado a 10 años de presidio por tomar parte de la revolución de Trujillo hecha en 1932 habla pues que Carita cuando estuvo preso él buscaba se afanaba por ser un guardaespaldas de Sánchez Cerro es decir trataba de buscar favores políticos para salir de la prisión mucho más antes y se dice que que si lo logró que fue guardaespaldas terminó siendo guardaespaldas de determinados políticos incluso del propio presidente de la república de ese entonces es interesante también como en esa Lima de ese entonces pues el nombre de estos dos delincuentes cobró como digo importancia tanto que era fue cubierta su gelea y la muerte de tanto de Tirifilo primero y posteriormente de Carita por la prensa de Lima por la prensa de la ciudad e incluso como ya he leído se le compañía valses y todo este tipo de cosas ahora yo les mencionaba que tengamos en mente el cuento El desafío de Mario Vargas Llosa porque si ustedes no recuerdan este cuento publicado en 1958 que estaba ambientado en Piura hablaba también de esta pelea a navaja entre el llamado cojo y justo que termina pues con la muerte de justo hijo del anciano Leonidas así es y bueno quería que lo traigan a la memoria porque aquí podemos ver como un mismo tema en este caso la pelea de dos delincuentes puede ser digamos tratado de manera distinta dependiendo del estilo y dependiendo sobre todo de la mirada del escritor uno podría decir que Vargas Llosa trató de tomar un tema ya visto por Ciro Alegría y uno podría decir pues es una copia es un plagio pero cuando uno lee ambos cuentos por más que el tema sea casi el mismo o el mismo incluso la trama podría ser similar se nota que hay una diferencia se nota que hay una una obra nueva se nota que hay creatividad en este relato en ambos relatos ¿por qué? porque la mirada de cada escritor no deja de ser única y no deja de ser particular entonces yo recomiendo leer ambos cuentos para aquellos que buscan entrar a un análisis más profundo por ahí nos están escuchando escritores o o anantes pues de la lectura de la literatura a mayor profundidad pues lean ambos cuentos El desafío de Mario Vargas Llosa y El duelo de caballeros de Ciro Alegría y verán como un mismo tema puede ser tan rico que tiene una infinidad de interpretaciones y de formas de que sea narrado es decir no hay temas únicos sino hay temas si ese tema ya está tratado ya no debo tocarlo porque si no sería una copia no todo tiene que ver mucho con el estilo y la originalidad que cada uno puede ponerle a determinado asunto a determinada idea literaria pues bien amigos este ha sido te gustó el cuento sí realmente pues ha sido me ha estado aguantando el publicarlo en mi blog porque decía no si de repente si lo publico en mi blog ya la gente no va a escuchar el programa pero bueno me ha gustado el cuento desde la primera vez que lo leí y como te dije pues estaba aguantando la idea de publicar en mi blog ah pero apósito hace tiempo que no le ponemos calificación puntaje a los cuentos este cuento pues bueno es especial sobre todo porque si lo debería serán uno de los representantes del ingenismo yo le pondría tres puntos ¿cuánto le podrías tú? sí yo también tres puntos a mí me gustó mucho el cuento El desafío de Mario Vargas Llosa creo que es uno de sus cuentos mejores logrados y opinaba eso sin haber leído antes Duelo de Caballeros pero sabes por qué nos gusta este cuento tanto el uno como el otro porque son el reflejo de lo que en realidad pasa en diferentes lugares del Perú en este caso no sé si el cuento de Mario Vargas Llosa también está basado en un hecho real pero creo que el decirlo a alegría que tiene ese tinte histórico casi costumbrista de lo que claro en pleno 2018 leer una historia de 1920 pues siempre tiene estos tintes de historia de historia de traición de historia de estorosidad eso esa palabra entonces resulta interesante pero yo me sigo quedando con el cuento El desafío de Mario Vargas Llosa ¿Habrá tiempo para una noticia? sí, claro tienes cuatro minutos a ver noticia para este 7 de diciembre de 2018 una de las mejores obras de Julio Cortázar la cual ya la conocemos como Rayuela tendrá una nueva edición que saldrá del horno y se publicará el 21 de marzo de 2019 en América Latina como sabemos dicha obra fue publicada por primera vez en 1963 y rompió con los moldes de la narrativa tradicional este escritor argentino estaría cumpliendo 101 años y falleció en París de leucemia en 1984 ¿qué recuerdo Percy de este escritor Julio Cortázar? creo que es uno de los de los grandes del boom latinoamericano tiene un estilo tan suyo tan propio pero sobre todo este estilo que tiene en este libro que uno puede decir pienso por acá luego me voy para allá claro viendo la literatura como un juego como dándole la libertad y el poder al lector para que él pueda ir por los caminos por los párrafos con las historias que él desee como si fuera un croquis el lector decide por dónde va sí y eso creo que fue revolucionario en su tiempo además de todo el mito que hay detrás de esta obra se decía que Cortázar lo escribió de un tirón en su máquina de escribir que casi no revisó el texto es decir hay mucho mito detrás de todo esto no sé si será verdad o no no he tenido la oportunidad de investigar a profundidad esto pero por lo menos eso es lo que se cuenta y bueno y es importante que su obra rayuela la hora cumbre de Julio Cortázar pues tenga una reedición además tan especial pues bien bien por esa noticia que te parece Percy si vamos al corte si vamos ya al corte promocional y volvemos justamente hablando de literatura y de juegos con el escritor chileno Luis Eduardo Rivero escritor de literatura infantil y también cuentista volvemos entonces con la entrevista muy bien amigos gracias gracias por seguir ahí gracias por estar nuevamente con nosotros bueno ahora tenemos le damos la más cordial bienvenida al escritor chileno Luis Eduardo Rivero el cual pues viene acompañado de su pequeña hija a los dos a ambos le damos la más cordial bienvenida y bueno para empezar pues a investigar saber sobre más para saber más sobre él vamos a dar lectura a una una pequeña biografía ¿no? que nos ha hecho pasar en realidad era bastante información pero le damos sintetizado para la mejor comprensión de nuestros televidentes biografía literaria de Luis Eduardo Rivero actualmente escribe literatura infantil y cuentos para adultos también desarrolla el proyecto Club de Lectura Infantil Preguntines con el propósito de fomentar el desarrollo de habilidades lectoras y amor por la lectura en niños que están iniciándose en el mundo de los libros la metodología que utiliza está basada en actividades lúdicas y ha llevado a cabo talleres y presentaciones en Costa Rica Chile y Perú entre sus premios y distinciones tenemos primer puesto del primer concurso de micro relatos Bibliotecuento organizado por la Casa de la Literatura Peruana 2016 sexto puesto en el segundo concurso metropolitano de cuentos Cuenta Lima organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima 2017 además ganador del concurso de micro relatos Paradojas organizado por Historias Full 2018 Así es bueno y nos ha traído aquí alguna de sus obras tenemos este que es La jirafa Margarita cumple su sueño ilustrado por Silvia Sugasti de ediciones Altasor también tenemos el mono Pochito y el desafío de la liana del editorial Apogeo y tenemos esta que es tu última obra ¿no? así es el libro nuevo traído aquí especialmente mensajes para reconstruir tu corazón de editorial automata bueno mi ciudadano ¿cómo estás? gracias por haber venido súper bien por el programa muchas gracias Percy y Juan por la invitación un placer ahora lo que estábamos comentando fuera de micro la pregunta del cajón la pregunta del cajón para esta tarde es ¿cómo fue esa transición del mundo de la ingeniería electrónica que habías estudiado al mundo de la escritura de cuentos? ah bueno comencé a escribir cuentos cuando era estudiante cuando estudié junto justamente de ingeniería electrónica en el paraíso y en las noches sobre todo volví a casa súper estresado un tiempo que tuve pesadilla y toda esa cuestión entonces ahí empecé a escribir cuentos afortunadamente tengo esos cuentos guardados todavía no los he publicado pero espero ¿desde qué tiempo? ahí tenía 18 a 20 y 30 años o sea estábamos hablando de una buena cantidad de años así que para mí es un tesoro básicamente sin embargo cuando escribí eso solo lo hice para que para fluir para sacar todas las emociones que tenía contenida revuelta apretada en el pecho cuando empecé a escribir escribí mi primer libro en el 2012 en Costa Rica se llamó Amir Aventuras porque mi hija se llama Amir Aventuras entonces la aventura que yo tenía en ese tiempo con Amir que era más chistica ahí tenía tres años entonces me gustó tanto escribir ese libro que me di cuenta que en realidad eso era lo que quería hacer lo que pasa es que de pronto uno trabaja en algo porque tiene que ganarse la vida porque le funciona y todo ¿cierto? pero es diferente cuando descubres lo que tú quieres realmente hacer y lo que fue una cosa que me pasó ya siendo grandote entonces bueno ese año me di cuenta que escribiría lo que me gustaba y que tenía me di cuenta también que tenía que complementarlo con alguna otra actividad porque ustedes sabrán cómo es el desarrollo de la vida de un escritor de la carrera justamente esa parte para digamos una buena parte de escritores sabe conoce que no solo se puede divierte de escribir y publicar libros no nos sale tan rápido digamos una de estas partes de lo que escribes ¿con qué lo complementas? ¿con qué haces para sobrevivir? con talleres de fomento de la lectura infantil que es algo que me gusta porque justamente cuando empecé cuando escribí mi primer libro cuando yo estuve impreso empecé a ir a escuela y a leer fragmentos y a los chicos y a las chicas les gustaban porque se sentían identificados con esa lectura de cosas muy básicas que nos pasan con Amira digamos entonces que tienen que ver con aventuras y de aventuras también que se portaban bien que no tanto que habían cosas divertidas a los papás y a los mamás también les gustaban entonces empecé a hacer talleres para el público infantil y me di cuenta que lo pasaba súper bien este primer ánimo que te impulsó a escribir literatura infantil lo hiciste con un objetivo en concreto es decir por ejemplo hay algunos que escriben literatura infantil porque dicen de esta forma quiero ayudar a los niños a que tengan más confianza otros más bien escriben como excusa para los padres para decirles con este libro quiero que los padres se acerquen más a sus niños o con este libro quiero que los padres entiendan a sus niños entiendan la realidad de sus hijos ¿tuviste un objetivo concreto o es algo que fluyó y fuiste encontrando ese objetivo en el camino? yo creo que si pudiera hablar de un objetivo podría decir después digamos años después que me gustaría dejar una huella dejar mensaje positivo y que creo que vale la pena que vale mucho la pena invertir en la infancia porque para mí es nuestro tesoro de la humanidad digamos creo que lo más rico está ahí sin embargo como se dieron las cosas simplemente empecé a escribir cuentos y salieron en lenguaje infantil porque eran divertidos tenían aventuras diferentes elementos que funcionan para ese público entonces no fue algo muy planeado simplemente salió empezó a salirme eso y me di cuenta que me gustaba mucho ¿qué era lo más difícil de escribir literatura infantil? yo creo que bueno hay varias cosas pero una de ellas es escribir algo que le interese al público infantil que no sea algo edulcorado que no sea hay muchas personas que cuando empiezan a escribir piensan que tienen que ser solo historias lindas o solo historias que escriben con diminutivo o cosas que todo sale bien que todo sale bien exacto que todo súper fácil súper lindo súper brillante pero la vida no es así entonces lo que queremos hacer los escritores y escritores de literatura infantil es acercar la vida diferente episodio lo bonito y lo no tanto a ese público sí porque estamos en una época en que muchos psicólogos hablan de una sobreprotección desmedida que en esos tiempos se está teniendo alrededor de los niños que se les trata de contar cosas se les trata de quitarles todos los problemas y darle una vida pues lo más apacible posible tú dices que no es tanto así que uno desde la literatura tiene que tratar de mover el mundo interior del niño y darle por lo menos bocaditos de lo que es el mundo real yo creo que los adultos malentienden eso ellos creen que que los chiquitos no comprenden y que no no hay que contar lo que tú lo que tú dices Percy pero ellos se dan cuenta de súper pequeños de todo lo que está pasando solo que lo venden de su propia perspectiva y forma de comprensión pero ellos saben si algo no pasa no funciona bien entre los padres ellos son los primeros con darse cuenta o si pasan cosas extrañas en el barrio o si pasó algo con el abuelo o con la abuela que ya no está ellos no no tienen la misma comprensión el mismo nivel de comprensión que un adulto pero se dan cuenta entonces no sirve digamos tratar de de protegerlo de todo porque es imposible tarde o temprano va a haber algo que les va a doler alguien que van a extrañar y entre antes les vayamos presentando diferentes temas que son complejos pero de una forma adaptada a su contexto etario de las circunstancias etcétera va a ser mejor para todo porque a través de la literatura tanto ellos como nosotros podemos ir comprendiendo y aprendiendo diferentes cosas de la vida dos preguntitas no soy Eduardo nos has nos has comentado que escribes como para un público infantil y para un público adulto la pregunta sería ¿cuál te es más fácil hacer? y la otra pregunta es me imagino que conoces la famosa fábula de Sopo claro ¿qué recuerdos tienes de qué lecturas? ah ya la primera pregunta fue si es que ¿cuál te resulta más fácil? ah ya me sale mucho más natural diría yo escribir para público infantil porque todavía pienso y siento un poco como niño como les contaba hace un rato me maravillo de las cosas simples de un gato jugando de un perro saltando y de las plantas y hubo un momento de mi vida cuando yo era grande que me enamoré de la naturaleza del color de la hierba y de la mariposa y de todas esas cosas como que logré conectarme entonces desde ese momento se me hizo mucho más fácil escribir literatura infantil porque es lo que me sale de forma natural ¿es que tus recuerdos de aquellas épocas de niño? claro tengo recuerdos bellísimos de mi infancia porque mi mamá se dedicó a estar una buena cantidad de años conmigo y lo que recuerdo es estar en el patio jugando con tierra con autito haciendo pasteles de barro con ella a ratos con ella y a ratos ella estaba por ahí pero me dejaba jugar embarrarme hacer travesuras que a veces sale a mí y a veces sale a Marcos pero tuve esa oportunidad con ella de la mano de ella entonces fue algo muy lindo que me dejó que yo trato de alguna forma de hacer con Amira con la salvedad de que yo tengo que trabajar también tengo que hacer mis cosas no puedo estar todo el rato no puede ser niño todo el rato exacto y la parte de eso ¿por qué? la fábula la fábula en general ¿el estilo que tú presentes solo cuentos o también ingresas a la fábula? no tengo fábula no tengo moraleja ni fábula yo creo que es un estilo que todavía tal vez puede cumplir alguna función porque es necesario que todos desde pequeñitos aprendamos que hay causa que hay consecuencias que la cosa si no la hacemos colocas como contexto un ambiente en otro ¿a qué te refieres? por ejemplo estamos tal persona tal niño está caminando por el centro de Lima algo así yo creo que la fábula o sea para mí desde el punto de vista súper personal creo que no colocas un ambiente o sea no la uso porque yo creo que es como cuando uno trata un tema sobre todo con niños y con niñas de forma muy frontal no se consigue lo que uno quiere yo creo que están medio desfasadas las fórmulas de eso no quería ponerlo en esos términos pero creo que corresponden a una época más ¿a qué te refieres con desfasada? a que la forma de escribir ahora los niños y las niñas son tan audaces que se dan cuenta por ejemplo cuando los papás se ven que su niño se porta mal y le empiezan a contar un cuento de un niño que hizo lo mismo que ellos se dan cuenta pero de inmediato y no pescan ¿por qué? porque es una referencia muy directa y a nadie le funciona eso aprovecho aprovecho entonces si me das un ratito contarle a los amigos oyentes sobre esta presencia este escritor Esopo que mucha gente no conoce ni su historia o no la conoce de repente Esopo según leí en un momento hace mucho tiempo muchos años fue un hombre sabio un hombre sabio pero lo malo es que él quería enseñarle a la gente pero la gente no quería escucharlo entonces él creó estas fábulas estos discursos digamos con animales y eso lo volvió un poco lúdico lúdico detractivo entonces de esa manera él logró que público tanto jóvenes o niños digamos que sintieran el interés de escuchar el mensaje o el cuento de sí que estaban leyendo es por eso que él logró su objetivo de que la gente escuchara lo que él decía y como todos sabemos dejaba su moraleja al final Claro Bueno yo creo que ahora lo que conviene hacer es básicamente si uno quiere pasar un mensaje porque no necesariamente un cuento o un libro tiene que tener mensajes súper claros como cuando uno va al cine cuando tú vas a ver alguna película generalmente uno va por pasarlo bien o por seguir una serie de películas que le gustan pero no necesariamente va a aprender algo ni a sacar algo muy en claro entonces yo creo que la literatura es igual a veces podemos aprender algo o muchas veces podemos aprender algo pero otras veces tal vez queremos pasarlo bien no más En tu biografía que recibió Juan mencionar que eres un mediador de lectura ¿qué significa ser un mediador de lectura? es un término gracias por preguntarme porque es algo que es súper desconocido y que es muy importante el mediador o mediadora de lectura es la persona que se pone al medio entre el lector y los libros y las lecturas entonces dialoga con la persona ve cuáles son su gusto qué libro le gustó por qué o por qué no le gustó qué le faltó es algo que hacen los bibliotecólogos por ejemplo cuando tienen público que ya conocen también se puede hacer en las bibliotecas escolares o sea es súper importante que se haga no siempre se hace porque es algo bastante nuevo y no está todavía muy desarrollado entonces este mediador tiene que acercarse a los intereses que tienen las personas que están leyendo trabajar con ellos sugerirles lecturas discutir llevarlos tal vez o conducirlos amablemente a los puntos a los cuales ellos tal vez no hubieran llegado por sí solos llegando a casa digamos que en ese caso teniendo como público a los niños es como una especie de guía que los va llevando por un camino por un terreno digamos ni muy arriesgado ni muy seguro sino que vas avanzando con ellos a veces súper arriesgado por ejemplo la otra vez leímos en un taller leímos una obra que se llama Billy Elliot no sé si lo vi que no hubo está un habla acerca de los estereotipos de género resulta que habían varios niñas y niños y habían dos niños que no sabían bien los términos de gay de travesti pero las niñas sabían todo tan súper bien informadas y rápidamente en dos minutos una de ellas le hizo un resumen de los transexuales de los travestis de los gays de los aquí de los acá y el niño estaba pero sorprendidísimo y yo no me había querido meter en esos detalles para evitar posibles problemas con las mamás que estaban por ahí porque papás casi no llegan pero las mamás sí afortunadamente no somos ningún lío pero muchas veces las cosas se salen de lo que uno planea pero se logra también llegar mucho más allá mención menciona justamente este miedo de los padres a lo que leen sus hijos sé que es bueno sé que es correcto ¿te limita eso como escritor de literatura infantil? ¿estás pensando no solo que es bueno para los niños sino también que es bueno para los padres o es algo que digamos lo alejas un poquito en tu proceso creativo? yo decidí no tomar en cuenta eso es una decisión porque la mayoría de los que escriben escriben por lo menos para editoriales las editoriales tradicionales tienen tienen esos esos cuidados sí porque si no después no se puede vender el libro a la editorial y ellos no lo pueden vender o se les hace complicado venderlo en en escuela por ejemplo escribí un libro un cuento que se llama Ida y Vuelta que todavía no está publicado que ese fue el que leyeron ustedes y fue súper interesante porque lo leyeron por ejemplo en una biblioteca en el sur de Chile y a la mayoría les gustó se rieron alguna tiene que ver una broma que le hace un profesor a una niña y después de forma así que él se dé cuenta la niña le hace la broma de vuelta con otro elemento entonces algunos que les dio asco etcétera sin embargo hubo un porcentaje de niños y de niñas que dijeron que ellos no no harían eso porque está mal burlarse del profesor y que en su casa no les dejan hacer eso y se produjo con una discusión súper interesante entonces yo creo por ejemplo no sé si conocen a Roaldal que escribió Matilda la fábrica Charly la fábrica de chocolate hay dos versiones uno de Willy Wonka con sus cabellos de acá y uno anterior que era son dos películas de diferente tiempo que claro son dos versiones pero bueno el origen es el libro que escribió Roald Dahl él él escribió cosas súper fuera de lo común para sus tiempos y por ejemplo hay un libro que es uno de los que me gusta más de él que se llama James y el melocotón gigante él escribió bastante acerca del abuso infantil entonces había un niño que vivía con sus tías las tías eran súper malas y resulta que el melocotón gigante empezó a rodar y las aplastó y las mató entonces nadie actualmente se hace a escribir cosas así porque son incorrectas o sea políticas incorrectas pero tal vez eso sí estaba en la psiquis de un niño que era maltratado el de que se murieran el que el niño tal vez quería que se murieran porque lo trataban mal Lucidardo no sé si de repente lo he leído pero este hablando de esto de tu labor como difusor de la lectura infantil has trabajado digamos como cuentacuentos o sea sin necesidad de leer o de repente has hecho este espectáculo con marionetas o con títeres al comienzo cuando llegué acá me di cuenta que leer lo malo chiquito no funcionaba como funcionaba en Chile porque allá la población es más lectora entonces acá tenían 6, 7, 8 años y a veces no leían bien todavía a los 8 o a los 9 años entonces ya pues entonces me di cuenta que tenía que hacer otra cosa y ahí decidí aprender el arte de la narración oral solamente por eso y empecé hice montones de espectáculos de narración oral con una amiga que tengo con toda la pantomima que se requiere claro sobre todo para el público infantil entonces trabajaba en eso con una amiga que se llama Mar González que es muy talentosa toca el ukelele y otro instrumento entonces hicimos un montón de esos eventos luego lo dejamos de hacer porque en realidad me di cuenta que me quería dedicar al fomento de la lectura y la narración oral creo que no está tan relacionada directamente con la lectura porque por ejemplo acá el arte de la narración oral está súper fuerte presente en todas las regiones pero no por eso se lee más entonces lo que estoy haciendo ahora son eventos de mediación lectora o de fomento de la lectura en donde leo o sea me siento con un libro leo a veces libros como estos o si no libros álbum lo muestro a lo escucha digamos y mi compañera toca el ukelele y otros instrumentos justamente mencionas el tema de esta deficiencia que tenemos como país todavía y que estamos arrastrando ya muchos años que es esta falta pues de de lectoría a veces se dice la falta de comprensión de lectura en los propios chicos y hay mucha preocupación en los padres en ese sentido ¿cómo hago para que mi hijo para que mi hija lea? en tiempos además de celulares de smartphones de tablets de jueguitos ahí que uno está con tantos estímulos exteriores externos tecnologizados ¿cómo hago para que mi hijo se acerque a un libro? esa pregunta es muy buena gracias Percy por hacerla como se llama la mamá y el papá les dicen a su hijo tienen que leer por A, B, C, D pero lo que no hacen es leer y eso es lo más importante o sea la situación del Perú es súper compleja porque todos queremos que los chicos lean sin embargo en la casa los adultos no leen entonces eso es lo más complejo si el adulto no lee es muy difícil que el niño lea lo más importante es que en el hogar exista un ambiente lector y para eso los adultos tienen que leer y no cualquier cosa no funciona leer el diario si leen en casa el periódico no pueden esperar que sus hijos lean cuentos o lean novelas u otra cosa y en cuanto a recomendaciones me acuerdo de Isabela Allende no me acuerdo en qué novela si Eva Luna o en la casa de los espíritus Eva Luna creo que fue decía que un niño debe leer lo que quiere leer debe dejarse llevar por sus instintos tú qué cosa aconsejarías que el niño elija sus propios libros o que el padre consulte busque información o una combinación de ambos yo creo que lo mejor es una combinación de ambos por ejemplo si tú ya un adulto cuando ustedes salen a comer nadie les dice qué tienen que pedir si tú ustedes eligen eligen lo que se ponen eligen muchas cosas a los chiquitos yo creo que hay que darle esa libertad que ellos escojan porque es algo que van a disfrutar entonces yo recomiendo llevarlo por ejemplo una vez al mesa a la librería por lo menos y que ellos escojan un libro con asistencia del librero y todo que vean ojen pero que en el fondo ellos elijan un libro te comento o les comento todas las dos o las cuatro una vez en un programa literario también estaban hablando sobre de cómo digamos dar el mojocito al niño o niña para que lea y la persona decía por ejemplo hagan esto ya este vas a leer tú este vas a leer tú y precisamente el que no querían que el niño lea decía no este no es para ti y ese era el secretito como cuando nos dicen no tú no vas a tomar cerveza algo así exacto justamente que digan ah este no es para ti entonces el niño ah no yo quiero leer eso hay historias lo que hizo un tío mío que tenía que se llamaba Gonzalo era súper lector tenía una habitación terriblemente repleta por libros y para mí era como un tesoro entonces cada dos semanas me pasaba cinco libros y me hizo leer literatura latinoamericana y sobre todo rusa digamos entonces yo llegaba por los libros de oro bueno la verdad mi tía la pareja me lo encargaba como hueso de santo pero a mí yo los prestaba los cambiaba se me perdían llegaba a ser un libro mi tío sabía eso pero a sabiendas me lo pasaba igual porque me estaba haciendo mediación lectora él estaba trabajando conmigo entonces cuando llegaba me preguntaba qué me habían parecido y comentábamos diferentes aspectos de los personajes de cómo el autor había hecho tales cosas comparábamos autores era muy interesante la verdad que se necesita esa guía para que un infante o un niño pueda ir avanzando en la lectura entonces yo creo que lo ideal es una combinación de esos dos elementos háblanos del proyecto Club Lectura Infantil Preguntines ¿en qué consiste? ¿de qué trata? ahí justamente hago diferentes talleres estoy haciendo unos en Miraflores en Santina, Perú que quedan en Miraflores para 3 a 5 años en donde leo libros álbum y libros ilustrados mañana voy a leer justamente La jirafa Margarita cumple sus sueños y son eventos musicalizados con ukelele con otro instrumento después tengo otros talleres que se llaman Divierte Leyendo que son de 7 a 9 años perdón 6 a 9 años en donde leo libros también libros álbum son sin musicalización pero ahí conversamos y dibujan después y tengo otros para mayorcito de 9 a 13 de lectura de novelas infantiles o de cuentos tipo El Principito Bueno, nos queda poco tiempo pero no quiero irme sin antes que nos des un comentario sobre esta última publicación Mensajes para Reconstruir Tu Corazón que es distinto a la literatura infantil por lo que he podido ojear es algo más íntimo casi casi eres tú dando consejos abiertos corazón abierto podríamos decir a fecha abierto sobre el amor y sobre Bueno, se llama Mensajes para Reconstruir Tu Corazón la portada y contraportada es de la artista Surecia muy talentosa y son básicamente pensamientos pensamientos positivos para ayudar a las personas que terminaron con un corazón roto en mil pedazos a reconstruirlo un mensaje muy breve es este cuando llueve la hierba se lava el rostro y espera pacientemente a que salga el sol y habla acerca de la paciencia que hay que tener con uno mismo digamos porque a lo mejor uno quiere salir de un asunto pero toma tiempo uno tiene que tener paciencia consigo mismo para estar mejor para sentirse con más ánimo aparte de intentar animarse José Eduardo ya para ir cerrando un poco ¿qué mensaje final le dirías a los lectores y dónde pueden encontrar tus libros? bueno los invito a seguirme en mis páginas en Facebook primero escritor Luis Eduardo Vivero ahí pueden encontrar mis libros tengo esta promoción de este libro a sólo 15 soles viene con un empaque también en mi sitio web luiseduardovivero.com y preguntines.com el mensaje que les quiero dejar es que leer es una aventura increíble dicen que las personas que no leen viven sólo una vida y las que leemos viven montones por algo por algo es yo creo que si queremos que el Perú salga adelante tenemos que transformarnos desde adentro y eso significa empezar a leer si es que la sociedad fuera más lectora yo creo que tendríamos entre otras cosas menos corrupción porque la gente que lee literatura con el tiempo desarrolla más un criterio más juicio sobre las cosas se torna menos engañable digamos así es que yo creo que nos va a servir pero hay que hay que hacerlo hay que darse ese trabajo de leer en casa que nos vean nuestros hijos hijas y que todos crezcamos y por último estas dos preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados qué libro te convirtió a ti en lector con qué libro diste ese gran salto hay una serie de Marcela Paz una escritora chilena que se llamó Papelucho todavía se puede encontrar esos libros para mí fueron increíbles me leí la serie completa tiene Papelucho y mi hermana G Papelucho no me acuerdo en el planeta Marte o algo que tiene que ver con Omni y así eran súper divertidos y al niño a Papelucho le pasaban un montón de cosas pero él las veía las experimentaba de otras por ejemplo hay un libro que se llama Papelucho Dixleso en donde lo mandan para la casa con una carta porque en el fondo tenía dislexia y no se acostumbraba no hacía bien las tareas y él llegó a la casa pensando que lo habían felicitado y lo habían eximido del año entonces su mamá le hizo una comida rica por por cómo se llama complacerlo para que se sintiera bien dentro de todo lo mal que estaba y él pensaba que era un premio entonces para mí ese fue un primer acercamiento muy rico a la literatura infantil y estoy muy agradecido de la autora por haber hecho esa serie tan maravillosa y por último ¿qué libro estás leyendo? El gigante Bonachón o se llama El gran gigante Bonachón El gran gigante de Bonachón de Rualdar que es nuestro escritor favorito de literatura infantil me encanta porque se sale completamente de los estándares que significa la novela infantil es súper loco fue súper loco para escribir hacía que pasaran cosas súper extrañas que sin embargo tienen calidad en la mente de un niño o de una niña tal vez hasta 13 años y si uno todavía piensa con esa perspectiva con esa emocionalidad todavía puede disfrutar de su maravillosa obra bueno gracias Luis Eduardo por haber estado con nosotros gracias también a tu hija Amira que me decía que es un nombre árabe que significa princesa y líder y es una súper lectora también así es bueno y terminamos con ese mensaje también que es muy del principito que es no perder ese corazón de niño no dejar que ese personaje adulto nos gobierne y no hay que perder nunca ese corazón de niño con el que ver las cosas bueno me a uno a los agradecimientos al escritor chileno Luis Eduardo Ibero y a su pequeña hija Amira muchas gracias por estar aquí por haber compartido esta amena entrevista y bueno ahora despedirnos y anunciar que para el próximo viernes tenemos pues en el segmento Universo para Libros tenemos el cuento Paco Yunque de nuestro César Vallejo y en la ciudad literaria tendremos pues como invitada a la escritora Karina Pacheco nos vemos pues hasta el viernes 14 de diciembre quiero dejarle un libro de obsequio a cada uno como obsequio de Navidad muchísimas gracias espero que no lo necesiten realmente pero bueno que ojalá les guste muchas gracias ya bueno ese es todo amigos nos vemos ah pero faltaba faltaba mi anuncio de mañana el último es fácil el último viernes que hablar de mi libro a ver para mañana para mañana pues tenemos la presentación de mi libro El Superman Peruano que lo he estado pues difundiendo de aquí para allá por todos lados es la presentación es la presentación de mañana mañana 8 sábado 8 de diciembre en la casa de la literatura la cita es pues a las 6 y 30 de la tarde en su auditorio están invitadísimos y pues espero que al adquirir este libro esta obra pues se sumerjan en los en los pantanosos o supersticiosos parajes de cada una de estas historias que como ya he contado son 10 El Superman Peruano pues es un libro que me ha marcado porque bueno aparte de la financiación y todo eso este me ha gustado este crear fabricar elaborar este libro y anunciamos pues que Dios mediante que pueda publicar otro el próximo año el 2019 gracias amigos nos vemos dentro de 7 días chau chau chau